Hermanos y amigos, con ustedes presento el hermano Andrés Díaz En el cielo se oye En la iglesia se canta En el cielo se oye En la iglesia se canta Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce En el cielo se oye En la iglesia se canta En el cielo se oye En la iglesia se canta Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce ¡Gloria a Dios! Aleluya ¡Gloria a Dios! En el cielo se oye En el cielo se oye En la iglesia se canta En el cielo se oye En la iglesia se canta Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce Vamos todos a la vara Jehová, un aplauso y goce